Hola Dr. López aquí, quiropráctico, con otro video. Quería darle las gracias por tanto apoyo con los videos de las prácticas y los ajustes que hago con los pacientes. Este video se trata de algo que se llama basculación pélvica. Y es algo que vemos quizás 7, 8 casos al mes, un promedio, donde una persona tiene dolor de espalda baja o dolor en el pelvis y va con un médico y se hacen radiografías. Y una de las cosas que salen en las radiografías se llama basculación pélvica. Y entonces el paciente llega con nosotros con la radiografía y quiere saber qué es lo que es, si tiene arreglo, cómo se trata y otras preguntas. Entonces de eso se trata este video, basculación pélvica. Este fenómeno que se llama basculación pélvica, algunas veces presenta con dolor y algunas veces no. Pero casi siempre presenta con una señal, una síntoma, donde el paciente nos dice que mirándose al frente de un espejo se ve chueco, se ven que las caderas, una está más alta que otra. También muchos notan que al caminar no están caminando parejos y otros también presentan con eso más dolor en la espalda baja. Ok, aquí va la primera pregunta en Facebook. ¿Qué estructuras están involucradas en la basculación pélvica? Pues además de los huesos, además de los huesos hay ligamentos, tendones y músculos. Pero los huesos del pelvis son los ilíacas, que son los grandes. Por atrás es el sacro, el cóccix y la parte baja de la zona lumbar. Todo eso consiste en el pelvis. Y hay músculos aquí en el frente que hacen que el pelvis haga este movimiento, músculos atrás que hagan este movimiento y músculos en el costado lateral que hacen ese movimiento. Y eso es la basculación, esos movimientos, anteversión, retroversión e inclinación son los tres nombres de los movimientos del pelvis. El problema está en cuando un músculo, tendón, ligamento o hueso impide que una parte del pelvis no se mueva correctamente o esté contracturado un músculo, por ejemplo, o esté débil un músculo y eso hace que el pelvis ya no se mueva como una unidad. Por ejemplo, hay una parte, si está débil, que cae. Entonces, de ahí viene la basculación pélvica. Incluso los miembros inferiores, cuando te dicen que tienes una pierna más larga que otra, también puede venir de eso. Cuando esto pasa, cuando un músculo está débil o contracturado, y eso hace que hay una basculación pélvica, también afecta la columna, causa subluxaciones y a largo plazo puede causar incluso hasta cierto tipo de escoliosis en la columna. Hay algo muy común también que veo en la clínica con personas que tienen basculación pélvica y es que cuando caminan tienen la marcha, el gait, se dice en inglés, no caminan parejo. Algunas veces un pies para afuera o un pies para adentro o levantan una pierna más, pero tienen un problema en su gait, en su marcha, donde es una síntoma o algo directamente causado por la basculación pélvica. Y muchas veces es lo que se nota primero, es que a alguien cuando camina le dicen, oye, no estás caminando parejo, y ahí es cuando empiezan a averiguar cuál era el problema. Incluso hay una prueba ortopédica que se llama Trendelenburg y es una prueba que se hace con el paciente parado enfrente del quiropráctico o ortopédico y levantan una pierna y si la pierna que levantan causa que la cadera, la zona ilíaca, baje, entonces eso es un signo positivo de basculación pélvica y ahí hay que averiguar por qué está pasando eso. Bueno, próxima pregunta de un seguidor aquí es ¿Cómo trata la quiropráctica la basculación pélvica? La quiropráctica se usa en conjunto con la terapia física. Aquí la terapia física es muy importante porque si la causa es un músculo que está débil, lo fortalecemos con terapia física y rehabilitación específicamente, estimulación muscular y ejercicios específicos, con ligas y con pesas. Cuando el problema es un músculo contraído o espasmótico, también con calor y estimulación del músculo de distintas frecuencias y masaje, se puede corregir eso. Y la quiropráctica es algo muy bueno. Bueno, en conjunto con la terapia física, la quiropráctica es excelente porque ya vemos que la basculación es algo que no está estivelado y mediante de los ajustes quiroprácticos del pelvis, del sacro, de la espalda baja, logramos junto con la terapia física, balancear el pelvis y corregir incluso hasta la marcha. Entonces, espero que este video ha sido útil y si te salió en una radiografía masculación pélvica, aquí estamos.